Música Así que decidí hacer un pequeño video con los pequeños trucos escondidos de Google Así que sin más preámbulos vamos a empezar Número 1 Do a Barrel Roll Este truquillo es bastante simple Osea lo único que tienen que hacer es ir a Google y escribir Do a Barrel Roll Y miren lo que pasa Y la página de Google Lo único que hace es dar una vuelta Es cuando nos quedamos sin internet Todos alguna vez hemos tenido problemas con el roster en la casa Y no tenemos internet y estamos como que Si ocupas Chrome hemos visto este pequeño dinosaurio que está ahí Que aparece cuando no tenemos internet Bueno lo que algunas personas no saben es que este dinosaurio no es solo una pantalla que aparece Es también un juego Osea si empezamos a cargamos la página Si empezamos a apretar la tecla para arriba Mientras la página está no cargada Se pone un juego Que es bastante simple pero es un juego Es como un juego escondido de Google Chrome Que aparece cuando más lo necesitamos que es cuando no tenemos internet Por ejemplo si uno escribe Google Gravity Si uno presiona voy a tener suerte supuestamente Se va a la primera página que aparece en el buscador Pero como Google cambio y apenas empiezas a escribir Ya como que te manda la página de resultados Uno ahora tiene que hacer clic acá y miren lo que pasa Google automáticamente se cae Osea como que toda la barra y toda la página se cae así como que Y puede empezar como a jugar con los elementos de la página ¿Quién alguna vez no jugó a Atari cuando no? Pequeños y aquí les voy a enseñar un pequeño truco para jugar a Atari En el mismo buscador de Google Osea no tienen ni que salir de ahí Ustedes van a Google y inscriben Atari Breakout Y lo buscan en el buscador normal no pasa nada Pero si se cambian a la sección de imágenes Miren lo que pasa Toda la imagen Osea todas las imágenes del buscador Se convierten en el clásico jugador de Atari Osea literalmente podemos reventar con la barrita Que tenemos abajo todos los Podemos reventar todas las imágenes Vamos a ver No, 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 no. I'd certainly do them less. No, 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 no.